Este es el aparato pull down inclusivo. Debo colocarme de forma cómoda y segura en el lugar sujetando las agarraderas con las manos. El ejercicio consiste en traccionar llevando los codos hacia atrás para volver luego a la posición inicial. Este es un ejercicio que trabaja los músculos del tronco. ¿Qué es el ejercicio? ¿Qué es el ejercicio? ¿Qué es el ejercicio? ¿Qué es el ejercicio? ¿Puedes ponerlo en su faseηνática?